¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente personaje es Ballon Baby, este personaje es el más fácil de evitar, si ves que su icono de estabilidad se empieza a distorsionar, significa que él es el poseído, aquí les demuestro como evitarlo. Y el último personaje es la marioneta, este personaje es el más complicado de todos, él hará lo mismo que los animatrónicos originales, solo que él no se podrá ver en las cámaras, así que para localizarlo tendrás que oír su caja musical, si oyes su caja musical en la cámara donde está sucediendo cosas paranormales como dije con los animatrónicos originales, significa que la marioneta está poseída, y cuando se vaya la señal, y ves que los animatrónicos originales aparecen en las cámaras, significa que la marioneta está ocasionando la mala señal, aquí les demuestro como detenerlo. Arronio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno eso es todo si este video llega a las 60 vistas Les traen la segunda parte y viva México Adiós nos vemos Adiós nos vemos al siguiente video Adiós nos vemos al siguiente video espero que les gusten los modelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.